En esta práctica te vamos a pedir que dibujes diferentes figuras geométricas utilizando el personaje que viene por defecto en Scratch. Todos los personajes llevan ocultos un lápiz y este lápiz permite dejar un rastro, es decir que cuando el personaje se mueva va a ir dejando una línea. Las opciones de este lápiz las tenemos en la sección de lápiz. Aquí vamos a poder bajar el lápiz con lo cual empezar a dibujar y subir el lápiz para que deje de dibujar. Podremos borrar la pantalla o sellarla, es decir que quede grabado el dibujo que hemos hecho. También podremos fijar los colores del lápiz, el grosor y la intensidad. Ahora vamos a ver un ejemplo, por ejemplo vamos a hacer que cuando pulsemos la letra A quiero que el gato se desplace a un punto concreto, por ejemplo a aquí. Bien, en este punto le vamos a decir que baje el lápiz y que se mueva hacia la derecha. Vamos a hacer que apunte hacia la derecha y que se mueva 10 pasos. Cuando ya se ha movido 10 pasos le vamos a decir que gire 90 grados. Le vamos a volver a repetir que mueva 10 pasos o si gire 90 grados, así 4 veces. Y al acabar le vamos a pedir que suba el lápiz. Y lo que vamos a tener es que al pulsar la tecla A, el gato ha dibujado un cuadrado. Como el cuadrado es muy pequeño vamos a pedirle que lo haga moviéndose 100 pasos. Borramos la pantalla y pulsamos la letra A. Y ahí lo tenemos. Y ahora si queremos dibujar otra figura como puede ser un triángulo, pues vamos a copiar el programa, vamos a hacer que funcione con la letra tecla, le vamos a decir que empiece a dibujarlo, por ejemplo aquí. Y vamos a pensar cómo vamos a dibujar ese triángulo. Vamos a hacer una primera línea de 100 pasos, le vamos a pedir que se gire 120 grados, que haga otros 100 pasos, que gire otros 120 grados y que por último haga otros 100 pasos. Y con esto deberíamos tener el triángulo dibujado.